Hola, soy Pilar Palomero, la directora de Las Niñas, y aquí estoy feliz de que me hayan invitado a Días de Cine, mi programa favorito desde hace 30 años. En Días de Cine os lo contamos todos sobre la 17ª edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla. Palabras para un fin del mundo indaga en torno a la figura de muerte de Miguel Munamuno. Estoy rodeado por una aterradora demencia colectiva. Celebramos el centenario y reivindicamos a un grande de la comedia y el melodrama, Richard Quine. La claqueta significa y me recuerda al trabajo, porque yo empecé haciendo un montón de cortos, y sobre todo de meritorio de cámara, de videoasis, de auxiliar de cámara, entonces me enseñaron todo el lenguaje de las claquetas, la claqueta, claqueta final. Yo hacía muy a menudo, me ocurría que metía la claqueta y no era el momento, entonces tenía que volver a ponerla y borrarla. Y para mí esto es la claqueta, el trabajo. El año que dejamos de jugar, basada en el best-seller autobiográfico de Judith Kerr, cuando Hitler robó el Conejo Rosa, cuenta, a través de la mirada de una niña, la historia de una familia judía que huye de Berlín hacia Suiza, justo antes de las elecciones que darían la victoria al Führer. Algunas veces tengo tanto miedo, papá. ¿De qué? Pues de esa insignia. Ana, la protagonista de nueve años, pertenece a una familia de intelectuales. Su vida acomodada se transforma de la noche a la mañana, cuando con lo justo, tienen que abandonar su ciudad y recorrer diversos lugares, adaptándose a las costumbres, idiomas y penurias. Es una refugiada. Ahora la tendremos en clase. La alemana Caroline Link, autora de Las estupendas Este niño necesita aire fresco y en un lugar de África, escoge habitualmente a niños para ofrecer una carga emocional en sus películas para adultos. Aunque en esta última su intención no era una obra infantil, el resultado sí que es un largometraje familiar, en el que un tema tan duro como el de ser refugiado se muestra endulzado. ¿No te importa ser un refugiado? Sí, pero también lo encuentro interesante. Quizás sea porque la autora desea mostrar que en tiempos difíciles también se puede ser feliz, que nada es blanco ni negro y que estos matices grises la alejan de típicas películas americanas sobre la Segunda Guerra Mundial donde solo reinan el bien y el mal. El año que dejamos de jugar se centra en un episodio particular de la Europa del nazismo con el que se recuerda que nadie, independientemente de su clase, raza o sexo, está a salvo de convertirse en refugiado. Uno no se exilia por placer. Uno ama al país donde pasó su niñez. Amas a la gente y amas el idioma. Pues a riesgo de que haya mucha gente que les parezca mal, pero yo la película que le gusta a todo el mundo y que a mí me entretiene, pero no me entusiasma ni tengo yo un recuerdo de mi infancia de ella tan excepcional, es los Goonies. Yo creo que es que yo soy más de E.T., de Regresa al futuro, y los Goonies me entretienen, pero no soy una fan. Prefiero E.T. ¿Me acompañas mañana a ver a Tomás? ¿Conoces a Tomás? Es la ópera prima de María Torres, directora y coguionista que se basa en la historia de su hermano. Tomás, ¿te acuerdas de Leo? Tomás tiene un rastorno del espectro del autismo. Adora la música y su acordeón, que lo protege. El día en que Leo y Tomás se conocen, Fer recibe una llamada del hospital. Tomás, me salió una cirugía muy, muy, muy importante y me voy a tener que ir. Déjalo conmigo. Solo llévate bien con él y ya. Te agarraste. Leo se queda a cargo de su hermano, hasta que su compañero de la banda le hace una oferta que no puede rechazar, tocar en la boda de un productor de éxito. Y allí se lleva a Tomás. En su aventura, ambos descubrirán muchas cosas. Lo estamos pasando bien, diferente, carachido. Para preparar su papel, el actor José Meléndez conoció a varios chicos con autismo para construir su personaje. Su trabajo es realista, respetuoso y consigue que empaticemos con él, algo que favorece la química que posee con Leonardo Ortiz Gris y Marcela Guirado. Tú no solo tienes que cuidar a uno, tienes que cuidar a dos. La directora opta por una sencilla comedia romántica, una historia de descubrimiento y de amistad. Conoces a Tomás es una feel-good movie que consigue algo importante, visibiliza y normaliza a las personas con autismo y a quienes les cuidan. Además, es una película solidaria, parte de lo recaudado en cines y da proyectos de la Confederación Autismo España. Es chido el Tomás. Con muchas salas del país aún cerradas, os seguimos recomendando ir precisamente a las salas a ver cine, que es donde hay que verlo. Dos películas, Emma, una nueva adaptación de la novela de Jan Austin, con Ania Tyler-Joy haciendo el personaje de Emma, maravillosa, y la voz humana, ese cortometraje que Pedro Almodóvar ha podido realizar durante la pandemia, su primer rodaje en inglés, con Tilda Swinton, a precio reducido en salas. Y para todas aquellas personas que queréis ver contenidos audiovisuales, pero no tenéis salas abiertas en vuestra ciudad, el vídeo en demand y las plataformas vienen a cubrir ese hueco. Dos series que se complementan y son muy interesantes. Una patria, basada en la novela de Fernanda Araburu, acaba de terminar su último capítulo. La otra serie es El desafío ETA, dirigida por Hugo Stubben, que cuenta en ocho capítulos la historia del terrorismo de ETA en este país. Y aunque parezca mentira, la próxima semana volvemos a tener dos preestrenos en días de cine. El primero, Historia de un dandy, sobre Francisco Umbral. Ese señor que dijo, he venido a hablar de mi libro. Y el segundo preestreno será Matar a Pinochet, basada en una historia real que podrá verse en Rizoma y que llegará a las pantallas españolas el 19 de noviembre. Es decir, la muerte. Y el 19 de noviembre se cumple el centenario de Jean Diernes, actriz que todo el mundo conoce por Laura y otros títulos del Hollywood clásico. Y para celebrarlo, el universo de Jean Diernes, un libro editado por Notorious, como tantos otros suyos, con muchas firmas, hablando de sus películas, y con prólogo de Alessandre Cassini, que es su nieto. Si la pasada semana hablábamos de libros que no tenían apenas fotos, o ninguna foto, este es todo lo contrario, tiene muchos textos, pero también muchas fotos, en color y en blanco y negro. Una actriz guapísima, con pocas, con una historia trágica detrás, y la semana que viene podréis ver un reportaje en días de cine sobre Jean Diernes. Dos grandes actrices, toma uno. Actrices de ayer, me hubiera encantado trabajar con Julieta Masina, y de ahora, pues, Penelope Cruz. Las dos comparten esos ojos vidriosos, maravillosos. Autorizo a difundir ampliamente mi nombre, que vivo bajo llave y cerrojo, y que estoy rodeado por una aterradora demencia colectiva. Me sorprende que aún no me hayan disparado. Después de presentarse en el reciente Festival de Valladolid, en la sección Tiempo de Historia, llega a las salas Palabras para un fin del mundo. Un documental atípico, minucioso y excepcional, obra de Manuel Menchón, que se centra en los últimos meses de la vida de Miguel de Unamuno. Ya no puedo callarme. El tema de la película no es Unamuno. El tema de la película es la manipulación de la fake news, de la mentira y la falsificación. La acción ha de ser en extremo violenta para reducir al enemigo. Nuestro programa consiste en exterminar un tercio de la población masculina de España. Con eso se limpiaría el país. No volverá a haber desempleo en España. Unamuno es clave en todo esto, porque Unamuno fue el primero en España que denunció públicamente que la gente estaba siendo manipulada. Aquí todavía no nos ha llegado la tontería de la esvástica y del racismo. Pero tenemos un aspirante a Mussolini español, Millán Astray, creador de la Legión y la leyenda del Tercio, con un sentimiento de vaos de cinematógrafo. Palabras para un fin del mundo está planteada y narrada como una investigación rigurosa a la que el espectador tiene la sensación de asistir, acompañado por la voz de José Sacristán como Miguel de Unamuno, la de Víctor Clavijo como Millán Astray y por la de Mariana Álvarez como la investigadora que pulula entre archivos y documentos. La Legión aprueba métodos de extrema violencia. Se aplica el terror. Toda la película está construida a base de documentos reales, físicos, cartas, telegramas, discursos reales de las personas que los pronunciaron o pensaron o escribieron. Desde ese punto de vista es objetivo. Te puede gustar o no lo que dice Unamuno o Millán Astray, pero es lo que dijeron porque está registrado, está blanco sobre negro escrito. Cada frase y cada palabra. La carta redactada por los certales y aprobada por el claustro aparece en la prensa de los sublevados bajo la única autoría de Unamuno. Esa carta acordada en claustro no es mía, sino de la universidad. Ni la redacté yo. Y luego la puso en un latín macarrónico un cura cerril. Pues bien, es mentira. Y usted lo sabe. De los mismos hechos, en el mismo espacio de tiempo, pero en clave de ficción, hablaba Alejandro Amenavar en Mientras dure la guerra. Baje usted a la tierra de una vez. A García Lorca le han sacado de su casa y le han pegado dos tiros. Lo han dicho en la BBC. Fueron muy inteligentes, porque hasta hoy ha durado el hecho de pensar que el orca fue el mártir de la república y Unamuno fue el Judas de la república. Manuel Menchón debutó como director con la muy apreciable La Isla del Viento, con José Luis Gómez en el papel de Unamuno durante su destierro en Fuerteventura. No quiero morir en esta isla. Unamuno es un personaje tremendamente complejo y de ahí que me atrayese tanto el contarle a la Isla del Viento más su parte más humana, filosófica, poética, pero Unamuno tiene otra parte netamente política e ideológica muy marcada y es alguien que era casi como la conciencia de la época y de nuestro país. A nadie, sujeto o partido, grupo o escuela, le reconozco la autenticidad y menos la exclusividad del patriotismo. Pilar Palomero en Días de Cine. La película que me encantaría, que sueño, o que, bueno, no se puede ni soñar de lo imposible que es, que apareciera mi nombre después del título, es Viridiana, dirigida por Luis Buñuel. Y me encantaría haber vivido ese momento en el que tú vas con tu final y te proponen un final, la ascensora te propone un final que todavía es infinitamente mejor y más ácido y más cínico. Y aunque no hubiera dirigido la película, aunque estuviera de meritorio llevando cafés a Buñuel, estoy ya contenta. Los argentinos no nos vamos a callar ni la Argentina está de rodillas por más actos intimidatorios o bravuconadas de la mafia que está saqueando el país. Sobrevivió a un intento de secuestro y a un atentado en el que llegó a recibir cuatro impactos de bala, pero finalmente se lo ha llevado el COVID-19. Hablamos del director, activista y político argentino Fernando Solanas, más conocido como Pino Solanas, que fallecía en París este sábado. Toda mi vida he estado muy ligado a un gran tema, que es el tema de mi país. Yo he vivido muy preocupado y muy comprometido una suerte de militancia social por la vida de mi país y lo he padecido. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Muere con él parte de la historia viva de un cine militante, cargado de denuncia, pero también con un indisimulado propósito político. A pesar de mi formación artística, mi primera película fue un grandísimo documental. La Hora de los Hornos, que era un fin de reflexión sobre un testimonio contra la dictadura de aquel entonces y en aquellos momentos de germen de las ideas revolucionarias en América Latina, año 68. Sobre todo cultivó el documental, quizás más adscrito al ensayo que al objetivismo, como esa primera La Hora de los Hornos. Ausente el pueblo del poder político, los crímenes del neocolonialismo gozan de la mayor impunidad. O las dos dedicadas a dar voz al perón del exilio en su mansión de Puerta de Hierro en Madrid. Ambos ejemplos representan un compromiso político definido que desarrolló a lo largo de su extensa carrera. Es en los años de la dictadura genocida del general Videla, años 76 al 83, que se aplicó en la Argentina el antecedente de lo que luego se haría en la década del 90, del plan de Menem, que profundizaría Fernando de la Rúa, gobierno radical, en alianza con un nuevo partido del centro izquierda. Yo había sido uno de sus fundadores en el año, exactamente en el año 92, pero que luego gira hacia derecha. La alianza entre los bancos extranjeros y las corporaciones será el nuevo poder en la Argentina. La desigualdad en América Latina, la pelea del sur contra el norte o los ideales socialistas son algunas de sus obsesiones en una obra que fue reconocida con especial fervor en el Festival de Venecia y en Cannes, donde obtuvo el galardón a mejor director por su película Sur. Eran los tiempos en que nació nuestra mesa de los sueños, la utopía de los hombres libres del sur. Actores de siempre y de ahora que más me gustan de siempre son estos. Me hubiera encantado poder trabajar con Kirk Douglas y de ahora con Leonardo DiCaprio. Pese al título que evoca las mismas leyendas y tradiciones latinoamericanas, la llorona de la que hablamos aquí nada tiene que ver con el género de terror en el que ha aparecido recientemente, tanto en películas como en alguna serie. Aunque no por ello es menos terrorífica. Ustedes son héroes, héroes de guerra, no víctimas. Bajo ninguna razón agachan la cabeza. Podrán tal vez reprochársele otras cosas, pero no se puede negar que el guatemalteco Jairo Bustamante posee una mirada singular que no discurre por fórmulas convencionales, puesta de manifiesto en sus dos anteriores filmes, Ixcanul y Temblores. Yo soy los pecadores. Lo que no ama es el pecado. Premiado en Venecia como mejor director de la Giornata degli Autori por la llorona, Bustamante vuelve al territorio en que nació el de los indígenas de su país para ofrecerles una voz solidaria e indignada con las atrocidades contra ellos cometidas por las élites criollas. El general insiste en que no hubo genocidio. La llorona habla desgarradoramente de un genocidio del que se acusa un general ya retirado tras asunto del antiguo presidente Efraín Ríos Montt condenado en 2013 por crímenes contra la humanidad y luego absuelto por errores de forma. El general Enrique Monteverde nunca ordenó al ejército de Guatemala atentar contra ninguna raza, ninguna etnia o ninguna religión. La llorona maneja unas claves que entrelazan la memoria histórica con el relato psicológico de Tintes Fantásticos. Las creencias en la vieja leyenda con el grito de protesta exigiendo justicia de una población sojuzgada durante siglos. Mi papá te contaba todo. Quiero saber si tú sabes lo que pasó. Lo que se quedó atrás está atrás. Una bella fotografía que recuerda los inicios del director en la publicidad de lujo y una fecunda banda sonora que cultiva el espacio en off para crear una desazón permanente dan cuenta del poderoso estilo con que Jairo Bustamante retrata la lucha de clases en la sociedad guatemalteca anidada en la lujosa residencia del viejo general. ¿Qué mejor lugar para hablar de la capacidad de resistencia y resiliencia de la clase obrera española y desmenuzar la rotura de nuestro tejido industrial que la barra de un bar. Hay un aspecto que tienen para mí los bares que es que muchas veces las personas hablan de cosas tienen una intimidad que a lo mejor no cuentan en su casa. Es un lugar donde volcar muchas de las emociones que no sabemos a veces expresar y en la medida en la que la película era una gran conversación de mucha gente interesaba el bar como espacio en el que personas de muy diferentes lugares pueden intercambiar opiniones. Señor, ¿qué le parece usted esta manifestación? ¿Es usted de Murcia en primer lugar y su vida para de aquí de Murcia? Sí. En torno a ella se reúnen sindicalistas, trabajadores de a pie, policías o jóvenes de incierto futuro a dejar fragmentos de sus vivencias actuales y pasadas, creando durante 200 minutos una inspirada vidriera retrato de nuestra deteriorada realidad laboral. En el año del descubrimiento, Luis López Carrasco anima entre cigarrillos y bebidas a estos clientes a hablar a cámara. Una cámara con textura pretendidamente avejentada, transmitiendo la sensación de que los temas de los que se nos hablan nos llegan desde atrás, desde el año 1992, donde a la vez que España abrazaba su condición de destino turístico, un naciente liberalismo arrasaba las grandes industrias de la región de Murcia, en una guerra casi silenciada por los fastos del quinto centenario, la Expo o las Olimpiadas de Barcelona. Tenía la sensación de que la reconversión industrial era un proceso que había afectado a cientos de miles de personas, había condenado a la ruina a muchas ciudades para las que la década de los 90 fue un momento especialmente oscuro, pero me parecía que habiendo sido un proceso que define tanto a tantas personas y define tanto el modelo económico de España, estuviera todavía como por tratarse o reducido a cuatro lugares comunes. Y decían, mira tú, en enero, febrero, marzo, no vengas. Bueno, te pagan tu salario, tu subsidio de paro, perdías ahí un poquito, bueno, lo podías aguantar. El problema es cuando ya no es el febrero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, es el sexto expediente de recuperación de empleo en el que ya has gastado todas tus prestaciones de desempleo, ya había el riesgo de perder incluso el subsidio de desempleo y lo siguiente era el abismo, es perder el empleo. Tiene la amplitud que tiene porque intentamos ser como bastante minuciosos para que se explique bien un poco cómo eran esos procesos y lo que sucede en Cartagena es extrapolable a Ferrol, a Sagunto, a Gijón, pero también es extrapolable a muchos países de Europa, a muchos países de Latinoamérica. También el público del sudeste asiático se siente increíblemente representado. En tu ciudad estabas jodido y te estaban fastidiando la vida y encendías el telediario y era el país de las maravillas. Barcelona 92, señora 92, y te decía, bueno, ¿yo qué? ¿Cartagena qué? ¿Y vuelva qué? La hipnótica de sazón que destila la cinta interpela al espectador a confrontar esas vivencias con las propias, trascendiendo el localismo argumental a una realidad que, en vista de la crisis que se avecina, urge analizar, al menos para entender dónde está el sumidero por el que van a caer nuestros empleos y gran parte de nuestros privilegios sociales si continuamos en esta inercia. Sí que la industria de Cartagena seguía siendo obsoleta y autárquica porque el régimen no había permitido otro tipo, pero las que vienen ahora tampoco son mucho más avanzadas que las de entonces. Pilar Palomero, pues estamos encantados de tenerte en Días de Cine como madrina con el éxito que está teniendo tu película Las niñas en Mal ha ganado, la gente la está yendo a ver al cine aún en pandemia. Sí, bueno, yo primero estoy felicísima de estar aquí en Días de Cine como, bueno, que es el programa que he visto siempre y además pues con la vidnaga, el reconocimiento al trabajo de todo el equipo, llevar que la gente esté yendo a las salas en estos momentos son cosas muy emocionantes, la verdad. ¿Qué es para ti el cine? Uy, para mí el cine la verdad que es una vocación. Acabo de hacer mi primera película y llevo muchos años formándome, llevo mucho tiempo trabajando y ha habido momentos de plantearse, de tirar la toalla porque es muy duro, es muy difícil y realmente me di cuenta que seguía, seguía, seguía porque es algo muy vocacional y que cuando no tenía dinero y eso es lo que espero seguir haciendo, si no tengo dinero cogeré mi cámara y seguiré grabando. Entonces creo que es algo muy pasional que nace muy de dentro. ¿Cuándo te pica a ti el gusanillo para tener ese día? ¿Desde pequeñita? ¿Veías películas de pequeñita? No era realmente cinéfila ni descubrí, no puedo decir que a los 14 años veía a Bergman ni nada por el estilo, sino que fui poco, muy poco a poco leyendo, interesándome y empecé estudiando fotografía en la Escuela de Cine de Madrid y un día dirigí un corto y lo pasé fatal, la verdad, tengo que decirlo, fue muy duro pero luego ver el resultado, ver que llegaba, que podía contar cosas, pues me hizo sentir que sí. ¿Claro que hay más mujeres que dirigen? Lo decía Josefina Molina en una charla que tuvimos en Valladolid que la organizó CIMA, el creerse también que puedes hacer cine, que cuando no tienes tantos referentes para seguir o donde verte reflejada pues cuesta un poco más, quizás haya sido eso, tampoco tengo yo la respuesta, pero sí que es bonito ver que ahora hay una ola de nuevas directoras. ¿Es importante la formación para llegar a hacer cine o solamente comer películas, o las dos cosas es lo ideal? Yo soy de la teoría como Belatar, que fue también una escuela en la que estudié en Sarajevo, que él nos lo decía siempre, que el cine no se puede enseñar, no hay una manera correcta de hacerlo o incorrecta, ya lo mismo que a la hora de escribir un guión o de plantear una puesta en escena, yo creo que lo ideal son las dos cosas, formarte, pero sobre todo por vivir la experiencia de estar con otra gente que quiere ser cineasta, de los que también aprendes, de tus profesores, me di cuenta que las escenas o las películas que más me emocionan o que más me impactan son las que veo y digo, pero ¿cómo lo han hecho? Pero igual cosas muy pequeñitas a nivel de emoción o de, pero ¿cómo me ha llevado hasta aquí? Y ese es el gran trabajo de cineasta, claro. Esto de Sarajevo quiero que me lo cuentes, estos cursos que me parecen muy interesantes. Surgió en mi vida esta posibilidad de ir a Sarajevo con Belatar, director húngaro, era un proyecto un poco extraño que ya no existe, de hecho, en el que seleccionaba 16 cineastas del mundo para vivir una experiencia cinematográfica y en Sarajevo, en Bosnia. y yo envié así, mis cortos y mi carta de por qué quería ir y un día, muy surrealista, me llegó un e-mail de Belatar, welcome to Film Factory. Entonces, ahí fue el momento en el que dije, venga, ahora tengo que echar toda la carne al asador y voy a por todas. O sea, voy a por todas. Es que yo lo cuento y suena hasta casi de mentira. Nos han dado clases, Guzmán Sant, bueno, clases, es que no eran clases, venían, estaban 15 días en Sarajevo con nosotros y comíamos, cenábamos, compartíamos esos 15 días con los directores que venían, pues Carlos Reigadas, Apichapón, al final éramos unos 25, unas 25 personas de todo el mundo, desde Islandia hasta Japón, Australia, todo el día hablando de cine, haciendo cine, viviendo el cine, pues claro, realmente es una experiencia que nos ha marcado a todos los que hemos estado allí. El guión de las niñas también es tuyo, Sí. ¿Por qué es tan importante el guión en una película? En el guión de las niñas, al que le dedicamos muchos años, o sea, realmente, porque yo sabía el tema del que quería hablar, pero luego pues el desarrollo nos ha llevado mucho tiempo, lo hemos trabajado mucho, pero luego a la hora de rodar yo tenía muy claro que quería también olvidarnos el guión, ¿no? como plantear escenas que estuvieran más improvisadas, pero luego el resultado es el guión, o sea, ha sido un viaje como de olvidarnos el guión para volver a él, ¿no? Has escogido un formato que no será habitual ahora, que es un cuatro tercios, y formalmente la película tiene mucha solvencia. Lo que he intentado y que ojalá esto es lo que llegue y lo que hemos intentado todo el equipo es precisamente, tratar también de contar es una historia de pequeñas cosas, de pequeños detalles, entonces hacer lo mismo en todos los departamentos, no ir a lo grande, no ir a los movimientos de cámara que hipnotizan, es más una historia muy íntima de ir con Celia, de estar con sus amigas, una cámara casi invisible, que las permita ser ellas. Yo he disfrutado muchísimo dirigiendo, claro, era mi primera vez, yo he dirigido cortos, he estado en el rodaje de otras personas, pero es mi primera vez haciendo un largo, rodando seis semanas seguidas. Es precioso ese momento en el que ves que algo que has imaginado, que has escrito, o sea, precioso y frustrante, cuando no estás contento es horrible, pero cuando estás contento con el resultado se produce algo mágico que te regala un momento que no habías imaginado, lo he descubierto ahora y quiero repetir. Estrenar en época en la época en la que hemos vivido es complicado, pero la película ha ido bien. ¿Hace falta que haya películas para que la gente vaya a las salas? ¿Podría haberse tomado la decisión de no estrenarla y demorarla? Sí, hubo un momento en el que yo me esperaba, o sea, estaba en shock, me esperaba cualquier cosa y ahí la resistencia de los distribuidores ha sido fundamental, es decir, no, es una película pensada para estrenar en los cines, se va a estrenar en el cine y claro, yo soy una apasionada del cine y ellos también y a mí me encanta ver ahora que la gente va al cine a verla y que se puede disfrutar en el formato para el que está pensado. Tener planificado un festival de cine y que quede desbaratado una semana antes de su inicio, encajar horarios, pases, eventos y reorientar actividades y encuentros con la prensa en apenas unos días para que pueda llevarse a cabo de la mejor manera posible. Parece una locura y lo es, pero también es una realidad, la que ha vivido Sevilla en este año tan catastrófico en que nos encontramos y a pesar de que intuimos que han debido de estar a punto de perder la cabeza y más cuando ya ha arrancado el certamen, las nuevas medidas de seguridad adoptadas desde este martes obligaron a nuevos ajustes, el equipo del festival ha conseguido solventar la situación de manera sobresaliente dada las circunstancias. Dado que Sevilla está sometida al cierre perimetral y que los equipos de las películas no podían venir al festival a presentarlas, la propia directora general del ICA nos planteó una idea que nos pareció maravillosa y es que si los equipos durante el primer fin de semana del festival están en Madrid, ¿por qué no organizar un pase simultáneo en Sevilla y en Madrid? A caballo entre Sevilla y Madrid y con la complicidad de Internet y las nuevas tecnologías, la edición número 17 del festival ha contado hasta con una gala de inauguración en la que por supuesto se respetaron las normas y protocolos COVID-19 como en todos los encuentros y sesiones. ¿Por qué mantenemos lo presencial? En primer lugar, sobre todo en lo que es la sección oficial, no podía ser de otra manera. Son películas muy recientes, son películas que no han tenido todavía recorrido internacional, que no han circulado, muchas de ellas todavía no han sido ni estrenadas en sus propios países. No es posible que esas películas estén en disposición de las plataformas de manera inmediata. 24 horas después de ser proyectadas en salas, 17 películas de las secciones Las nuevas olas y Revoluciones permanentes han tenido su estreno virtual en Filmin. Más de 150 títulos de cine europeo componen la oferta de esta edición. No hemos podido llegar a todos, resulta imposible, pero lo que hemos visto nos ha dejado con un grato sabor de boca. El cine en Sevilla rebosa calidad. Un nombre que pisa con fuerza en el cine de autor europeo, Christian Petzol, protagonizó la jornada inaugural con su última película, Ondina. Un drama romántico y desgarrado que bebe de la mitología y de los cuentos de hadas para envolvernos en un laberinto emocional de fantasía y melodrama. Ondina convierte al amor en la única razón para vivir. Espero que tengamos una nueva pantalla de cine en el próximo año juntos. Gracias a algunas herramientas de Internet hemos podido acceder a muchos de los cineastas entrevistados. Estar conectado tiene muchas cosas buenas, pero también las tiene malas, muy malas. Y de esto nos hablan los franceses Benoît de Lepin y Gustave Kerber en Borrar el historial. Una sátira sobre la esclavitud del siglo XXI representada por la adicción a la tecnología, la adicción a las series de televisión, la globalización y el individualismo. Humor negro, muy negro, que nos seduce durante todo su metraje. Nuestros personajes pertenecen a la clase media. Son gente luchadora que emprende la batalla, pero siempre juntos, con dignidad. Luchan contra los molinos, como Don Quijote, pero en este caso el molino a combatir es el capitalismo. El sueco afincado en Varsovia Magnus Bonhorn también fija la mirada en internet, en este caso en las redes sociales. Silvia es una gurú del fitness que vive por y para sus seguidores de Instagram, pero no todo es tan bonito como parece. La princesa está triste, la princesa está sola, o no. Bonhorn nos agota física y emocionalmente con un personaje que bajo su aparente simplicidad está repleto de matices. Echaban falta películas que trataran el mundo de los influencers en las redes sociales de forma creíble, realista. Tres películas españolas compiten en la sección oficial, tres películas muy diferentes con algo en común. Son tres grandes películas. Del año del descubrimiento ya os hemos hablado en otro reportaje, dado que se estrena esta semana, y eso es una magnífica noticia. De las más de tres horas del documental de Luis López Carrasco a los 65 minutos de Karen, una belleza de película que nos acerca a la escritora Karen Blixen, protagonista de la célebre Memorias de África. Lo que ella quería era sobre todo retratar la vida doméstica, eso que nunca vemos en las aventuras épicas, los momentos que pasan entre, que es donde transcurre la vida de verdad. María Predsan transforma a la dehesa extremeña en un paisaje africano y nos cautiva con esta pequeña gran joya que retrata la amistad entre la escritora y su criado somalí, con el colonialismo y el feminismo como elementos inevitables del cuadro. Una delicia. La idea un poco formal de la película era que al principio sí que el paisaje iba a tener una importancia y la relación de esos personajes dentro del paisaje, pero que a medida que la relación de Farah y Karen iba copando toda la película, nos íbamos a ir centrando cada vez más en ellos y más en ellos y cerrando y cerrando y cerrando. ¿Piensas que estás en un sitio que te gusta? El guión me daba vuelta, vueltas, vueltas, vueltas en la cabeza porque es tan bonito y el personaje es tan maravilloso. Nos emociona también y mucho La vida era eso, ópera prima de David Martín de los Santos. Petra Martínez nos vuelve a dejar sin palabras como una mujer producto de su época que ve su vida patas arriba gracias a la aparición de una encantadora Ana Castillo. Es maravillosa, tiene la cara que tiene, la expresión que tiene, la interpretación que tiene y eso te lo hace todo más fácil. Un viaje físico y emocional intenso que no está reñido con el optimismo. No es una película de respuesta sino que es una película que plantea el diálogo con todo el que la vea. Pero en Sevilla no solo hay películas, adictiva también es la exposición virtual de Cecilia Mangini, cineasta y fotógrafa adelantada a su tiempo que cultivó la no ficción en Italia. La exposición complementa el homenaje que Sevilla ha querido rendir a esta maestra de la imagen que a sus 93 años sigue en activo. Otro homenajeado ha nacido en Sevilla, Olmo Figueredo. A pesar de su juventud, el productor de La Trinchera Infinita ha recibido el premio a toda su trayectoria. Ojalá sea el aperitivo de un posible Oscar. Tienen que dejarnos y permitirnos que sigamos trabajando porque sabemos hacerlo con unos protocolos de rodaje súper escrupulosos para seguir llevando esas historias que cuando vengan momentos malos o no tan malos nos ayuden a evadirnos. Este año el Festival de Sevilla estrena sección Historias Extraordinarias, una selección de películas que apuestan por un cine cercano, abierto y directo que aspira a remover al espectador. De hecho, será el público quien decida el ganador de este apartado. Pedro Collantes debuta en el largo con El Arte de Volver y viéndola solo podemos augurarle un futuro brillante. Macarena Gómez es Noelí, una actriz que tras seis años en Nueva York vuelve a España. Pero nada puede ser lo mismo. Va de un encuentro a otro literalmente seguidos uno detrás de otro todos suceden en un día y es un poco como si fuera una pelota en un timbol en una máquina de estas que va rebotando y entonces voy aquí, voy aquí, voy aquí. El gallego Alfonso Zarauza ha rodado en un enclave privilegiado La Isla de Ons un drama sobre el amor y los celos con tintes fantasmagóricos. El humano sigue siendo el ser más misterioso del planeta. ¿Sabes qué es? Tiene una parte de misterio pero tiene fundamentalmente trata temas que tienen que ver con nuestra manera de entender las relaciones afectivas. El belga Laurel Michéli nos muestra una relación paterno-filial abocada al fracaso, la de un hombre que no quiere escuchar y su hijo trans. La sombra de la esposa y madre recién fallecida planea sobre ellos en forma de milagro. Lola es un ser humano complejo como todos con su fortaleza y sus debilidades. No quería que fuera una víctima ella se ama como es el problema está en la mirada del otro. Fuera de concurso Max Lenke nos ofrece un retrato de Antonio González Pacheco más conocido como Billy el Niño policía y torturador franquista que murió el pasado mayo sin llegar a ser juzgado. Un documental imprescindible fruto del mecenazgo que nos confirma la trascendencia de la memoria histórica porque no se debe evitar hablar de lo que aún duele. Yo creo que un país que no es capaz de 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 autonalizarse y de y de saber lo que le pasó es un país que tiene muchas dificultades de poder avanzar. En Diar Werner Pablo Maqueda parte de su particular mapa del tesoro el libro del caminar sobre el hielo de Werner Herzog y elabora un sensible y cautivador canto al cine al amor al amor al cine a la necesidad de hacer cine a la lealtad a la amistad y al fracaso sí al fracaso porque los fracasos nos enseñan más que los éxitos. Yo animo a todos los cineastas que 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 se cojan una mochila que se lancen al camino y que encuentren su propia su propia manera de contar historias con lo opuesto. En Los Inocentes Guillermo Benet plantea un conflicto moral centrándose en un grupo de amigos cuya amistad se pone a prueba debido a un hecho dramático un retrato poliédrico formalmente hipnótico que nos golpea en la conciencia. Nos dimos cuenta que a nivel formal lo que queríamos trabajar con la película era esa soledad y entonces no solo el formato sino todo el resto toda la batería de decisiones formales que hay en la película creo que lo que buscan es hablar de la soledad del ser humano. Dentro de las producciones andaluzas nos encontramos con una rara avis de Antonio Gens un documental sobre actores porno cuyo modo de vida es el sexo en vivo. Lo que más sorprende es la sensación de cotidianidad en un mundo que resulta tan ajeno y desconocido. A mí lo que más me sorprendió de ellos es que son tremendamente conservadores en su vida privada. Se quieren casar no quieren hacer escenas con gente que no sean sus parejas tienen ahí un comportamiento muy moralmente conservador cuando ellos están representando justo lo contrario. La lectura de las nominaciones a los premios europeos el homenaje a una actriz fundamental la francesa Emmanuel Beard La atención al papel de la mujer en la sociedad y por supuesto en la cultura y el debate sobre el futuro del cine todo esto y mucho más ha tenido cabida en la decimoséptima edición del Festival de Sevilla. Los mitos son referentes para la vida y las películas para mí lo han sido me han ayudado me ayudan a vivir. Y mientras el tiempo pasa y seguimos inmersos en esta desconcertante realidad una pregunta golpea en la cabeza somos los mismos espectadores que antes de la pandemia valoramos cosas que dábamos por sentado hace muy poco todas las cosas que de alguna manera dábamos por supuestas que estaban ahí lo que más echo de menos es ir al cine juntos a ver películas sea como fuere una cosa está clara el cine y las ganas de cine están ahí latiendo soy optimista creo que el cine va a resistir tiene que ser casi como un acto político tenemos que decirlo por bandera todos los días todas las veces que haga falta el cine seguro la película que me viene a la cabeza ahora nada más pensar en una película que me haya entusiasmado y que me haya emocionado pues he pensado ahora en donde está la casa de mi amigo de Abasque Arostami que bueno es una película que es una estructura muy sencilla pero que llega a unas cotas de emoción súper altas con una sencillez impresionante no había pensado que eres como un escritor novato recluido en un hotel igual que en El Resplandor mi tema acerca es va de un supuesto escritor que pilla un trabajo para estar de guarda de un hotel balneario Juan del hotel eres Alicia del súper justo tiene la mala suerte de que nos confinan a todos a los dos días entonces se queda encerrada allí y la peli cuenta las batallitas que le pasan estamos en estado de excepción alarma estado de alarma que no es lo único tú tienes pistola mamarracho una comedia romántica bastante absurda ¿eh? vas a estrenar ahora y te dicen estrenas ahora qué locura si no hay cines digo nunca hay cines o sea da igual había un hueco y la película yo creo que tiene más gracia ahora que dentro de tres meses ¿y la novela? ¿cómo va? Viento en popa ¿y me vas a sacar a mí? Es una novela histórica mejor me la pones ¿me vas a dejar pasar o voy a tener que ir a por una orden de registro? la cuarentena la cuarentena Antonio no se puede ir ahora tranquilo si no estoy de servicio en vez de tomarnos a trágico como tantas otras cosas que se han rodado en cuarentena de que parecía que la gente estampando la cabeza contra el gotelet que era una cosa que a mí no me interesaba nada pues nos lo hemos tomado más en coña sin reírnos de los muertos evidentemente pero en plan de mira vamos a vivirlo un poco como lo ha vivido la gente normal en su casa es decir qué putada estar encerrado qué aburrimiento yo no me encuentro mal a lo mejor somos asintomáticos ni tan mal el visionado de Parasama es una experiencia sobrecogedora Parasama documental que se estrena esta semana es un exhaustivo relato desde la intimidad del asedio de la ciudad de Alepo Watalkateab es mujer y era estudiante de marketing en la universidad de Alepo cuando empezaron las protestas contra la dictadura siria en la primavera árabe de 2011 con su cámara Watalkateab grabó durante cinco años el infierno al que llegó a convertirse la ciudad de Alepo con la intención de difundir al mundo la situación desesperada de un pueblo su cámara muestra la destrucción paulatina de la ciudad y las pérdidas diarias de seres humanos y a la vez grabó su propia vida en medio de ese horror durante estos cinco años Watalkateab se desespera siente miedo pero también se enamora se casa con el médico disidente sirio Hama y es madre de Sama su primera hija para Sama en el fondo es una carta de amor a la hija de Watalkateab un mensaje grabado destinado a una niña de un año para explicarle quiénes eran sus padres por qué lucharon y por qué Sama vino a este mundo un recuerdo para la niña en caso de que sus padres no consiguieran sobrevivir El resultado es escalofriante la familia vive en el único hospital en pie en la ciudad de Alepo rodeado por todos lados y bombardeado a diario por el régimen sirio y por la fuerza aérea rusa el hospital el hospital es un constante trasiego de víctimas de los bombardeos de todas las edades la cámara capta el dolor también capta la esperanza cuando el médico consigue recuperar para la vida el feto de una mujer embarazada de nueve meses muerta en un bombardeo o el horror de una niña muy pequeña que recita de carrerilla los tipos de bombas que cada día caen del cielo La propia Guadalcatead junto al documentalista británico Edward Watts firman para Sama una película deslumbrante y necesaria que cuestiona el mundo en el que vivimos y que pone de manifiesto el diferente valor que tiene la vida en algunos lugares del planeta Pilar Palomero hay una serie de directores a los que siempre vuelvo y que me encantan como son Chaplin el primero de todos Winuel Fellini Berman Erize Saura la verdad que soy de gustos muy clásicos Con motivo del centenario de Richard Quine nos alineamos con aquellos que le reivindican un director que vivía una amarga despedida sumido en el olvido su vida bien podría ser llevada a la pantalla Richard Quine debutaría en el cine como actor la misma profesión de su padre su carrera en este sentido no pasó de papeles secundarios pero actuó cantó y hasta bailó en chicos de Broadway junto a Judy Garland y su amigo Mickey Rooney le vimos también en Sublime Decisión a las órdenes de Sunwood y junto a un director emergente como Richard Fleischer en Acusado a Traición fue Harry Cohn el magnate de Columbia Pictures quien le facilitó su pase a la dirección y en esa época se alió con otro principiante y colega que trabajó junto a él como guionista hablamos de Blake Edwards si bien la carrera de Quine parecía más orientada a la comedia hizo incursiones en otros géneros con notables resultados fue en 1954 cuando Quine realiza dos películas de cine negro con intensas dosis de melodrama que llaman la atención la primera es la senda equivocada en la que vemos a un Mickey Rooney reconocible en una de sus mejores interpretaciones un mecánico que sueña con correr las 24 horas de Le Mans es seducido por una bella mujer Diane Foster para que se una como conductor a una banda que planea el asalto a un banco la otra la casa número 322 un thriller de amor fatal que como el mismo Quine reconoció era deudor de la obra maestra de Billy Builder Perdición y no solo porque compartiera su protagonista Fred McMurray la posición de Boyer que adopta McMurray vigilando y enamorándose del personaje que interpreta una debutante llamada Kim Novak era por delegación la del propio Richard Quine esta película además inaugura las cuatro colaboraciones que Quine y Novak harían a lo largo de su carrera de nuevo Harry Cohn encomendó al director que tutelase a la que en sus planes sería de forma inminente la gran estrella de la Columbia el enamoramiento de Richard Quine era bien visto por el estudio además esa pasión tuvo sus frutos cinematográficos o acaso planos como este no los rodaría un director enamorado pero antes de llegar al cenit de la colaboración Quine Novak repasemos otros títulos de los que serían los mejores años de su trayectoria se da la circunstancia de que la deliciosa mi hermana Elena era el remake de una película de los 40 en la que Quine participaba como actor su personaje de entonces lo interpreta ahora un joven bailarín y coreógrafo su nombre Bob Foss con ecos de un día en Nueva York contado desde el punto de vista de dos hermanas que llegan a la gran ciudad en busca de nuevas experiencias y un futuro artístico nos queda a la memoria varias escenas como ese número entre Bob Foss y Janet Leigh en un brillante tecnicolor también estaba allí otro habitual en su filmografía Jack Lemmon en sus inicios de hecho fue Quine quien obtuvo de él sus interpretaciones más sobrias ¿Qué? ¿Qué? También con Lemon de protagonista, hizo en esa época Operación Gran Baile, un claro precedente de Mas, en tanto irreverente visión de la guerra y el ejército. En ese tiempo hizo dos colaboraciones con Judy Holliday, Full of Life y sobre todo la divertida Un Cadillac de oro macizo, introduciendo la lucha de los pequeños accionistas de Wall Street de la mano de la espléndida actriz y sin que falte el amor. A cambio de que Columbia cediera a Paramount a King Novak para que interpretara la obra maestra de Hitchcock, Vértigo, Jason Stewart hizo lo propio repitiendo carteles Me enamoré de una bruja, una King Novak experta en hechizos románticos. Y llega el año 1960 con dos títulos señeros de su obra, El mundo de Suzy Wong, rodada en Hong Kong, con William Holden y Nancy Kwan, retratando el ambiente de la ciudad de modo documental, antes de ser la urbe futurista de hoy, lo que sin duda ayuda a situar mejor al personaje nativo, ella. Y llega la tercera colaboración del tándem Quine Novak, la que muchos consideramos la obra maestra del director, Un extraño en mi vida, la historia de un adulterio con una bella metáfora de fondo, la construcción de una casa en paralelo al discurrir de un amor prohibido en la Norteamérica de la clase media alta. Tras una relación de cinco años, Richard Quine esperaba ansioso el matrimonio con King Novak, previsto en cuanto terminara el rodaje. Ya había fallecido Harry Cohn, pero los directivos de Columbia tuvieron un gesto inusual. La casa que diseña el arquitecto que encarna a Kirk Daoulas se construyó de verdad, ex profeso para la película, con la intención de una vez finalizada, entregar las llaves a la flamante pareja como regalo de bodas. Pero durante la filmación, ella se echó para atrás y rompió el compromiso. Hay quien dice, y así lo creemos nosotros, que la tensión melancólica que exuda a King Novak en una de sus inolvidables interpretaciones, era un reflejo de lo que estaba pasando entre bastidores. Un extraño en mi vida es la quinta esencia de un género en el que Richard Quine pudo dar rienda suelta a su lado melancólico e incluso oscuro. El crítico norteamericano Scott Foundas lo dijo así. Quine volvió a la comedia, trabajó de nuevo con King Novak ya como amigos en La misteriosa Dama de Negro. La pícara soltera con una pareja de jóvenes actores que destilaban química, Tony Curtis y Natalie Wood. Y además, el inolvidable baile casero de Mel Ferrer. La elegante y sofisticada encuentro en París con William Holden y Audrey Hepburn, la relación de un guionista en crisis creativa y su ocurrente mecanógrafa de última hora. ¿Cómo matar a la propia esposa en la que Jack Lemmon es un dibujante de cómic que se inspira en su propia vida goza de momentos divertidos y es la última gran comedia de Richard Quine? A partir de ese momento su carrera experimentó un lento declive. En Synanon, con Estela Stevens abordó los estragos de las drogas adoptando un estilo de cinema verité. Intriga en el gran hotel presenta un mosaico de personajes e historias paralelas y la adaptación de la novela de Elmore Leonard El infierno del whisky dio origen a ácidas críticas que minaron su reputación. Después vendrían trabajos de supervivencia, algunos episodios de la serie Colombo, una rareza al servicio de la modelo Twiggy y el estrafalario prisionero de zenda con un decadente Peter Sellers. La última vez que se puso detrás de las cámaras fue para rodar el diabólico plan del doctor Fu Manchu de nuevo con Sellers, pero acabó siendo despedido y sacado de los créditos. El 10 de junio de 1989 se suicidó pegándose un tiro. Había perdido toda esperanza de dirigir. Pero hay quien dice que detrás de ese disparo había algo más. El día de año nuevo de 1945 Quine y la joven actriz Susan Peters con la que llevaba algo más de un año casado acudieron a una cacería de patos. Un disparo accidental dejó parapléjica a su pareja. Tras ser nominada al Oscar a Mejor Actriz de Reparto por Niebla en el pasado, la Metro Goldin-Mayer tenía planes para lanzarla como una de sus nuevas y rutilantes estrellas, pero apenas pudo interpretar unos pocos papeles en silla de ruedas. En 1948 se divorciaron y unos pocos años después Susan Peters falleció. Richard Quine reconoció en una entrevista un año después del accidente que esa detonación resonaría en su cabeza el resto de su vida. Solo un disparo pudo acabar con el sonido de otro disparo. Uno de mis momentos favoritos de la estrella del cine es la escena final de la película de Boulinenses de John Huston. Está basada en un relato de James Joyce y en el momento final la mujer, Angélica Huston, tiene un arrebato y un momento en el que le cuenta un secreto terrible que ha guardado toda su vida a su marido y él mira por la ventana y en un momento casi epifánico tiene una reflexión sobre la vida, sobre la muerte y es un texto escrito pero realmente creo que ahí me impactó el poder de la imagen para narrar eso, como las imágenes de John Huston hacen incluso mejor el texto de James Joyce. Snow is falling Falling in that lonely churchyard where Michael Fury lies buried Falling faintly through the universe and faintly falling like the descent of their last end upon all the living and the dead. Bueno, pues muchísimas gracias, ha sido un placer, he cumplido un sueño viniendo a Días de Cine y nada, a ver si lo termino dirigiendo yo, como he dicho, ¿no? Vamos a tener que hablar tú y yo muy seriamente de esto que acabas de decir. Un lapsus, un lapsus. Esto no puede ser. Claqueta final, ¿no? See, Mr. Gitz, most people never have to face the fact that at the right time and the right place they're capable of anything. Mamma mia. See you. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada